incluyendo la de ellos mismos. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, por su parte, dijo que quienes están en paro deberían reiniciar clases sin abandonar la discusión. Juan Luis Martínez. Silvia, la titular de la cartera de Educación asegura que no es cierto que el gobierno no quiera tener en cuenta la posesión de los estudiantes y que lleva más de ocho meses discutiendo el tema. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, reiteró que el gobierno no va a retirar del Congreso el proyecto de ley que busca modificar la educación superior en Colombia. No vamos a renunciar a la posibilidad de tener más crédito subsidiado, de tener fondo de manutención totalmente subsidiado para los jóvenes más pobres de Colombia. La funcionaria aseguró que en los ocho meses que han durado las discusiones antes de la erradicación del proyecto este ha sido modificado en un 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que sí oímos, que sí escuchamos, que sí dialogamos, que sí tuvimos en cuenta la opinión de la comunidad académica. Dijo que quienes creen que el sistema chileno es similar al que quiere implementar el gobierno están totalmente equivocados porque el país austral no cuenta con todos los beneficios que se crean en el proyecto colombiano. Crédito subsidiado no existe en el modelo chileno, entonces las diferencias son enormes. En nada se parece el sistema chileno al sistema colombiano. La titular de la cartera de educación precisó que quienes están en paro deberían seguir el ejemplo de la Universidad de Atlántico y el Instituto Tecnológico de Medellín que decidieron reiniciar las clases sin abandonar la posibilidad de presentar nuevas propuestas para la reforma a la educación superior. Una investigación que llevaba...